Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, hoy soy Jiggy Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos porque se inician las super ofertas de Semana Santa en la Playstation Store descuentos de hasta el 60% en PS4, PS3 y PS Vita y la verdad es que hay muy buenas ofertas, juegos como Battlefield 1 a 34,99€ el Batman Arkham Knight a 12,99€, Overwatch a 39,99€ y Rise of the Tomb Raider por ejemplo a 24,99€ incluyendo muchos de ellos, los pases de temporada también en rebaja la verdad es que hay un montón de títulos que podéis ver en la Store, os la voy a dejar en la fuente de la descripción por si queréis verla y la verdad es que están realmente genial para todos aquellos que tengan algún dinerillo ahorrado y es la oportunidad ahora para hacerse con algunos de los grandes títulos de Playstation sobre todo para Playstation 4 muchas gracias a todos por estar ahí, deja tu like, apoya esta noticia, comparte la información y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao Chau! 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 Chau!